...elección para esta gestión que van terminando, así son las elecciones democráticas, no siempre es victoria, también hay derrotas que necesitan evaluar, por supuesto para tomar mayor fuerza y continuar con más sólidez y fuerza para adelante. ¿Considera que es una derrota, presidente? Presidente, ¿considera que es una derrota esto? Hay que esperar resultados. Bueno, esperemos los resultados oficiales, finales, en función a eso, emitiremos cualquier criterio o juicio que corresponda si hubo derrota o no. Bueno, de todas maneras, ya en las elecciones subnacionales, alcaldía se ha logrado, por lo menos en las áreas rurales, mayoría, estamos por encima de más de 250 alcaldías. Y en tema de gobernaciones, veremos con los datos oficiales tener algún criterio, pero sin duda esto amerita, obviamente, evaluación profunda para colegir de repente algunos errores que hemos tenido como movimiento socialista.